A través de un video difundido en redes sociales, Irraragorri dejó claro que ni el club está en venta ni se encuentran negociaciones con potenciales compradores. Irraragorri afirmó, No sé a qué Santos se refieren, porque Santos ni está en venta ni está en un proceso de venta, ni tenemos conversación abierta con nadie. Con estas palabras, el dirigente reiteró su compromiso con el club y la región lagunera, subrayando que la organización continúa enfocada en el crecimiento y desarrollo del equipo. Estamos mucho más que nunca definidos a seguir invirtiendo, trabajando en lo que será Territorio Santos Modelo 2.0, con cambios tecnológicos muy importantes, trabajando en la conformación de nuestros equipos y pensando en el mediano y en el largo plazo, y esa es la manera en la que hemos venido construyendo nuevas cosas, añadió. El presidente de Olegio Sports destacó que la atención del grupo está puesta en el trabajo constante y la mejora continua, sin importar los resultados deportivos inmediatos. Las derrotas, los empates y las victorias son circunstanciales cuando tu mirada está puesta en el trabajo, y el compromiso de Olegio y el mío como persona y en toda nuestra familia Olegio está completamente en seguir construyendo por Santos y para Santos en la Laguna y desde la Laguna, puntualizó. Con esta declaración, Hitler Rogori no solo desmiente los rumores de venta, sino que reafirma el compromiso de Olegio Sports con el proyecto de Santos Laguna. El club, que ha sido parte integral de la comunidad lagunera, continuará con sus planes de crecimiento y desarrollo, incluyendo mejoras tecnológicas en el territorio Santos Modelo y la consolidación de sus equipos. Santos Laguna arranca con derrota en la Lix Cup. Los guerreros del Santos Laguna cayeron 3-0 ante el DC United en la cancha del Subaru Park de Filadelfia. El equipo lagunero dio una penosa actuación al no competir ante uno de los equipos más modestos del campeonato norteamericano, decepcionando una vez más a sus aficionados. Los goles del partido estuvieron a cargo de Cristian Benteje, Di Pietro y Cristian D'Ajome, quienes no se vieron en grandes complicaciones para anotar sus respectivos goles. DC United asegura con este triunfo terminar como líder de su grupo llegando a 5 unidades, mientras que Santos tendrá una segunda oportunidad el próximo sábado cuando se mide el Atlanta United. Por otro lado, Nacho Ambrise sin ser atrasgoleada Santos, quisiera cambiar a los 11. El técnico de Santos Laguna se mostró cabizbajo tras la derrota de los guerreros ante el DC United. Ignacio Ambrise, técnico de Santos Laguna, reconoció que el equipo enfrenta serios desafíos, siendo sus propios errores el principal enemigo en la cancha. Tras la contundente derrota por 3-0 ante el DC United en su debut en el XCOM 2024, Ambrise expresó su preocupación por las fallas repetitivas que han tenido al equipo. Especialmente en la salida de balón, una situación que a pesar de ser trabajada durante los entrenamientos semanales, no ha sido corregida. En la conferencia de prensa posterior al partido, Ambrise se mostró visiblemente frustrado con la situación. Seguimos cometiendo errores en salida, creo que ante eso solitos nos vamos ahogando, comentó. Añadió que el equipo, compuesto en su mayoría por jugadores jóvenes, está cargando con la presión de no haber conseguido buenos resultados en los partidos anteriores, lo que complica aún más su rendimiento en el campo. Luego es difícil con un equipo joven que traje salosa pesada de no ganar en partidos anteriores. Falta gol, el resultado fue corto, nos pudieron meter dos más, señaló el estratega subrayando la falta de efectividad ofensiva y la vulnerabilidad defensiva. En cuanto a los posibles cambios en la alineación para el próximo partido contratante a la United, Ambrise admitió su deseo de realizar una renovación completa en el equipo titular, pero reconoció que esto no es viable. Quisiera cambiar a los 11 si se pudiera, pero es lo que hemos venido trabajando. Lastimosamente los resultados no han sido los esperados, manifestó. Ambrise hizo hincapié en la frustración compartida tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores, quienes son conscientes de los errores que les han costado goles en contra y en última instancia partidos. El entrenador también mencionó que el equipo está trabajando arduamente para mejorar, aunque los resultados no han reflejado este esfuerzo. Nosotros como cuerpo técnico, así como jugadores, sentimos esa molestia. Hay momentos buenos y no alcanza, son errores que nos cuestan un gol en contra, lamentó. De cara al próximo encuentro decisivo contra el frente a United, Ambrise expresó la importancia de evaluar el estado físico y mental de sus jugadores. Tengo que esperar para ver cómo está el equipo, mañana trabajaremos y luego viajamos y vamos a ver quién está listo. Esto es más mental que físico, explicó subrayando que la preparación psicológica será crucial para enfrentar el reto. Finalmente, Ambrise destacó el alto nivel de los equipos de la Major League Soccer que han demostrado ser oponentes sólidos en la League Cup. Reconoció que aunque los equipos mexicanos han tenido dificultades, esto no implica una falta de seriedad o compromiso con el torneo. Insistió en que su equipo comete errores incluso cuando eso se trabaja en la semana, pero también dio crédito a los equipos de la Major League Soccer a los que ven muy fortalecidos. De ahí los resultados que se han dado en el torneo donde los clubes mexicanos están batallando. Aunque eso no quiere decir que no le den la debida importancia al certamen. Con esta serie de dificultades y retos por delante, Santos Laguna deberá ajustar su enfoque y estrategia para poder competir al máximo nivel en los siguientes partidos de la League Soccer. La próxima prueba será crucial para medir la capacidad del equipo para sobreponerse a sus errores y demostrar su verdadero potencial en el torneo. Duilio Davino en la cuerda floja con selección mexicana La figura de Duilio Davino se encuentra en la cuerda floja con selección mexicana luego del fracaso que ha significado la Copa América 2024. Se espera que existan movimientos importantes dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y algunas cabezas pueden rodar. Aunque por el momento Jaime Lozano luce firme dentro de su posición como director técnico. De acuerdo con información de la cadena 2DN indican que el futuro de Davino vende de un hilo dentro de la Federación Mexicana. Por otro lado, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo del máximo organismo del fútbol mexicano, ya ha ratificado a Lozano. Pero en el caso de Duilio, todo está en suspenso y no se han manifestado respecto a su cargo. Recordar que Duilio Davino actualmente trabaja como director de selecciones nacionales. El periodista de la cadena 2DN, Juran Araich, ha indicado que el ex futbolista se está tambaleando de forma fuerte al interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues su trabajo no ha agradado por lo que podría ser restituido. Una situación que ya se está manejando al interior. Su puesto quedaría totalmente vacante en caso de que decidan quitar a Duilio Davino como director de selecciones nacionales. Pero este sería uno de los movimientos producto de la temprana eliminación en la Copa América 2024 y los últimos tropiezos que ha tenido el cuadro azteca. Sin duda alguna, sería apenas una de las consecuencias al respecto. ¿Qué más pasará en el tri? Es así que Duilio Davino se encuentra en la cuerda floja con selección mexicana. Sin embargo, la salida del ex futbolista no significa que le den las gracias a Jaime Lozano en la dirección técnica. Pues lo que interesa en estos momentos es la posibilidad de arroparlo y poder encaminarlo hacia la Copa del Mundo 2026. Por otro lado, desde la cadena SPN indican que la continuidad de Duilio Davino en la selección mexicana depende del balance que entreguen a los directivos. Misma que será presentada en la asamblea de dueños de la Liga MX programada para el 3 de julio. Donde se espera un informe detallado sobre lo sucedido en este verano. Desde la misma cadena 2DN han informado que de momento Jaime Lozano se queda en el cargo de director técnico. Pero que la idea es llevar un nuevo auxiliar técnico con más experiencia. Por lo que se están estudiando algunas opciones. Mario Carrillo fue considerado para el puesto que se mantiene como analista de la cadena SPN. Y ha sido bastante crítico con el equipo tricolor. Davino espera que tenga el voto de confianza de Juan Carlos Rodríguez. Establecen desde la misma fuente. En caso de ser ratificado, Duilio sería apostando por Jaime Lozano como entrenador de la selección mexicana. Por lo menos hasta la Copa del Mundo. Además de que se mantendrá la idea de un cambio generacional. Por otro lado, Mateo Correia. Joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Cada vez se hacen las búsquedas de futbolistas más jóvenes. Y en este caso Mateo Correia es la joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Pocas referencias se tienen al respecto de este jugador. De entrada se desconoce su raíz azteca. Pero ya fue convocado con el tricolor. Lo que significa que lo tenían contemplado desde hace varios meses. Como ha sucedido con otros jugadores. Como Luca Martínez Dupuy. Benjamín Galdámez. Diego Abreu. Javier Vizcaicayú. Y Tiago Vigigena. Entre otros. El tricolor ha tenido que pelear con combinados sudamericanos. Para intentar ficharlos. Y que se pongan la camiseta verde. Por cualquier otra opción que tengan dentro del panorama. Por esta razón Correia nacido en 2009. Ha sido captado por la gente de selecciones juveniles. Encabezada por Andrés Lillini. Con lo que ha salido para la convocatoria de la Sun 16. Que dirige Omar Tapia. Y que tiene bajo su mando para un enfrentamiento ante Cruz Azul. Lo importante es que verán actividad en el centro de alto rendimiento. Además de Correia ha llamado la atención de Jordan Leeson. Que juega en el Dallas en el balompié de Estados Unidos. Mismo que sea destacado en la GAQ y Madrid League Soccer Next. Sin embargo el resto de los futbolistas que componen este juvenil plantel. Son elementos dentro de los clubes de la Liga MX. Por lo que han existido pocas promesas hasta el momento. Correia puede ser jugador del tricolor. Es así que Mateo Correia es la joya uruguaya que la selección mexicana desea robar. Puede ser jugador del tricolor aunque apenas tiene 15 años. Y es muy temprano para que tome una determinación. Poco se sabe de sus raíces. Lo cierto es que tiene la nacionalidad charrua y mexicana. Para poder representar a cualquiera de los dos. Mateo Correia es un futbolista que actualmente milita en el Defensor Sporting de Uruguay. Donde han salido otros talentos que han participado con el tricolor. Como los ya mencionados Abreu y Vezcai Cazú. Son lo que está convirtiendo en un semillero importante para la selección mexicana. Por lo que habrá que poner atención a las inferiores de este club. Ha completado varias categorías con el Defensor Sporting. Y dentro de lo más destacado de Correia es que anotó 38 goles con la categoría sub-14 del equipo uruguayo. Se ha destacado jugando como un centrodelantero nato con grandes cualidades cuando pisa el área y en los balones aéreos. Un futbolista bastante interesante y que puede aportar de forma importante entre el tricolor. Por el momento es demasiado temprano para adelantar las vísperas con Mateo Correia. Se trata de una primera convocatoria en la categoría sub-16. Pero esto es un paso importante para las selecciones menores en su búsqueda de talento por distintas latitudes. E intentar convencerlos de decantarse por el cuadro ticolor. Fernando Tapia, primer refuerzo de Tigres para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, llegó este miércoles a Monterrey para sumarse al conjunto felino tras pasar los últimos dos torneos con los Gallos de Querétaro. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el guardameta expresó su felicidad por fichar con el equipo de la Autónoma de Nuevo León y no dudó en resaltar la grandeza del club. Quedarme por muchos años en esta institución y ganar títulos en este club tan grande, afirmó Tapia en sus primeras palabras en la ciudad. Tapia también destacó su deseo de aprender del experimentado Nahuel Guzmán, considerado uno de los mejores porteros no solo de Tigres sino de toda la Liga MX. Más que nada gran trayectoria, vengo a aprender y lo que se hace dentro de la cancha y más que nada aprendizaje para mi mejoría, señaló el nuevo refuerzo. Este jueves Fernando Tapia se someterá a pruebas médicas y físicas antes de firmar su contrato que lo vinculará oficialmente con Tigres para la próxima temporada de la Liga MX. Igor Lysnorsky firma con las Águilas. Tras intensas negociaciones, la directiva del Club América y el talentoso defensor chileno Igor Lysnorsky han llegado a un acuerdo que asegurará la permanencia del jugador en el equipo. Sin embargo, aún queda pendiente resolver los detalles finales con el club de origen del futbolista. Fuentes cercanas al club han revelado que las Águilas han decidido no ejercer la opción de compra del préstamo de Lysnorsky, optando por una estrategia que les permita no desembolsar la cantidad inicialmente esperada en la ciudad de Monterrey. Ahora la presión recae en el jugador y su entorno para lograr su traslado a la capital. De acuerdo con información proveniente de diversas fuentes, se estima que el Club América estaría dispuesto a pagar alrededor de 2 millones de dólares por la ficha del sólido defensor chileno, lo que equivale a unos 36 millones de pesos. Este movimiento se fundamenta en el rendimiento destacado de Lysnorsky en el terreno de juego y en la confianza que el técnico André Yardín deposita en él. La estrategia del Club América ha sido clara desde un principio, evitar el desembolso de los 4 millones de dólares iniciales y buscar un nuevo acuerdo que se ajuste a sus expectativas, ofreciendo una cifra ligeramente superior a la mitad de la cantidad original considerada más adecuada por el club. Los esfuerzos del Club América parecen haber dado frutos, ya que se ha reportado un principio de acuerdo entre los clubes involucrados. Ahora solo falta la aprobación del defensor chileno, quien deberá aceptar una reducción salarial para concretar su traslado a la capital. Los azuntremas han llegado a un acuerdo con los Tigres para adquirir el pase de Lysnorsky y se encuentran en la etapa final de negociaciones con el jugador para definir los términos contractuales. Se espera que el zaguero chileno acepte un ajuste salarial y perciba un salario inferior a los casi 3 millones de dólares que recibía en su club anterior. Todo indica que la permanencia de Igor Lysnorsky en el Club América se prolongará. Aunque sus representantes están gestionando su futuro, ya sea con el equipo americanista o con otro club, el jugador se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras su participación en la Copa América 2024. En los próximos días se conocerá su destino, pero en la interna de la América confían en que Tigres dé el visto bueno para que continúe con las águilas, a pesar de que esperaban una cifra más elevada en la negociación. Todo apunta a que su fichaje se oficializará pronto. El futbolista ya se ha unido al equipo en la Ciudad de México luego de su rápida eliminación en la Copa América. Tigres domina a Necaxa. Los universitarios mantuvieron su arco invicto en seis de los últimos nueve partidos ante Necaxa en Liga MX con cinco victorias, tres empates y una derrota. Desde 2015, solo ante Querétaro recibió menos goles que ante Necaxa, contando ante quienes jugó 15 veces o más en el torneo. Tigres ha sumado puntos en sus últimos tres partidos inaugurales de cada torneo. 3-0 ante Santos Laguna en el clausura 2023, 1-1 ante Puebla en la apertura 2023 y 2-1 ante León en el clausura 2024. Líber Cambindo, Henry Martín y Osama Idris y fueron los jugadores con más participaciones directas de gol en el clausura 2024 con 13 cada uno. Cambindo jugó nueve goles y cuatro asistencias, Martín con ocho goles y cinco asistencias y Osama con cinco goles y ocho asistencias. Los de Monterrey fueron el equipo que promedió mayor posesión de balón como local en el clausura 2024, siendo precisamente ante Necaxa su mayor registro y ante Guadalajara el menor. Posible alineación de Tigres vs. Necaxa. Melko Pagnovic mandará su primer once al mando de los universitarios en este torneo. Alineación probable, portero F. Rodríguez, defensas Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Jesús Angulo. Medios Fernando Gorriarán, Ricardo Carioca, Juan Bruneta, Luis Quiñones y Sebastián Córdoba. Delantero André Yignac. Toda la transmisión del partido en vivo la tendrás en exclusiva por Azteca 7 y en sitio web de Azteca Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!